Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar hoy el tema? Hoy en día, muchachos, y en la etapa que se está viviendo mundialmente sobre la pandemia, se ha incrementado muchísimo el 80%, el 90% de lo que son las ventas online. Sí, toda empresa o toda pequeña empresa empezó a hacer todas sus ventas, producciones, todo lo que se le hace a la empresa por medio de las redes. Entonces, uno de los, y se vivió hace unos pocos días, si ya saben todos que eso fue un trauma psicológico para todo el mundo, descansamos, los que somos tóxicos y los que tenemos tóxicas, descansar, no mentiras. Sí, verdaderamente supimos qué pasó con el apagón de Facebook, ¿sí? Pues, más adelante hablamos sobre eso y de eso está relacionado nuestro tema. Nuestro tema. Entonces, vamos a hablar sobre eso, ¿listo? Comencemos. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre la seguridad, ¿sí? La seguridad sobre las pymes de pequeñas empresas. Tu web, pues, lo nombré así, por el hecho de que es la carta de presentación de nuestras empresas. Definir unos objetivos, porque proteger los dispositivos, pues, el desarrollo del alojamiento, cómo cumplo con la ley, ¿sí? Comunicaciones y medios de pago seguros para nuestras páginas web, cómo asegurar mi servidor o mi mensajería. Las operaciones cada día, cómo garantizo la seguridad. Y, por último, pues, si ofrecemos la recompensa, ¿cuál es? La mejor confianza, ¿listo? Bueno, entonces, empecemos. Eso fue ataque cibernético. Sí, Andrés, verdaderamente lo de Facebook, la pérdida fue un ataque cibernético, ¿sí? En la... No sé si averiguaste por la Internet Oscura todo el relato que hubo sobre esto y las empresas que participaron. O no, se sabe lo que se sabe todo el mundo. Bueno, más adelante hablamos del tema porque este tema es interesante. Lo que nos oculta el Internet. Bueno, la seguridad en las pymes, tu web, es tu tarjeta de presentación. Los objetivos... Uy, un menor de edad escuchando la clase. Qué bien. Saludo por allá. Objetivos. Concientizar sobre la necesidad de proteger nuestra web. Como les digo, es la carta de presentación frente a todo el mercado, frente a todo lo que es... todos los procesos que tienen relacionados con el Internet. ¿Sí? Describir los cuadros, seguir para dotar una web, una tienda online, que es lo último de los 80-90% que se maneja hoy en día en las empresas. ¿Sí? Establecer unos requisitos de seguridad que vamos a tener en cuenta para tener nuestra página web en regla. La normatividad que tienen los países en estos procesos de compra y venta por Internet. También voy a hablar sobre unos ejemplos que hay específicos aquí en España y en la ciudad donde me encuentro. ¿Ok? Conocer cómo se puede aumentar la confianza de los clientes para que en nuestra página web o nuestra representación frente a Internet se haga un activo, digamos así, para la empresa. ¿Por qué proteger mi web y mi tienda online? Bueno, pues, lo primero que todo, sí. sabemos que nosotros lo que hacen las empresas o lo que hacen las pequeñas empresas son donde nosotros hoy en día trabajamos estamos vendiendo un paquete de datos. ¿Sí? Un paquete de datos que se utiliza para X, Y razón de procesos que se hagan. ¿Sí? Pero la labor es los datos. Para robar, pues, como les digo, para atacar, ¿sí? Los hackers, atacar una página web explícita, ¿sí? Es el robo de nuestros datos de nuestros clientes, sus contraseñas, datos de pago, correos electrónicos, utilización públicos, para venderlos después, bueno, el secuestro de información de los datos, ¿ok? Para eso son puertas abiertas las pequeñas, digamos así, digamos el pequeño robo, ¿sí? Que no se note muchísimo para entrar a personas de a pie para robar los pequeños ahorros. Pero un ejemplo fue lo que pasó con Facebook, el ataque cibernético, el ataque cibernético que se comporta, que ya fue masivo, y la pérdida fue de millones de millones de dólares en ese aspecto. Bueno, utilizar a nuestros servidores web, pues, igual, para simular otros negocios fraudulentos, hacer nuevas páginas, dependiendo, ¿a quién le cae el guante? Pues, a nuestro web, a nuestro servidor. ¿Listo? Dejar fuera de servicio nuestra web para desprestigiarnos, eso se ha hecho y esa es la competitividad que tienen las empresas. Hoy en día contratan a personas creadoras de páginas web. No hablo con todas, porque yo creo que aquí tengo estudiantes que son diseñadores de páginas web. ¿Sí? Que para atacar páginas determinadas, y para romper la linealidad que tiene la página. Entonces, y es muy fácil, hoy en día es muy fácil entrar a una página web y volverla a nada. ¿Listo? Utilizar nuestros servidores para reivindicar, políticas sociales, bueno, ya son comportamientos de de los ciberataques que habíamos hablado en las clases pasadas. ¿Ok? ¿Cómo nos puede atacar los vectores de ataque? Bueno, los que hemos hecho páginas web, o los que los hemos encargados, ¿Sí? Existen en las configuraciones, o en las creaciones de nuestros, digamos así, pues, como yo sé que no hay gente que, que es de sistemas, ¿Sí? Los módulos, que cuando uno hace una página web, los módulos, uno los puede dejar abiertos, y por ahí pueden introducirse los hackers para desconfigurar y empezar a robar información. ¿Ok? Ahí tengo las amenazas de nuestras tiendas online, utilizan bien el factor humano, bien fallo el tecnológico, combinación de ambos. El factor humano, pues, aprovecharse de la ingenuidad de la gente. Y el factor tecnológico, el software o de su configuración, es la posibilidad de, de los casos, o los fallos que se presenten, para poder entrar a la página. ¿Listo? ¿Cómo pueden atacar? ¿De formas del ataque? Pues, habíamos hablado en clases pasadas sobre la ingeniería social, envío urgente, cuando, cuando, cuando nuestra, nuestra empresa, digamos así, venda en línea, uno de los principales fallos es la urgencia que necesita en el producto. Entonces, uno puede identificar por ese lado. Bueno, más adelante hablamos de eso. Nos pueden tener, bueno, vector del ataque orientado a qué? a las personas y al sistema. ¿Ok? Entonces, por ese lado, lo he trabajado o hice ese cuadro comparativo sobre eso. ¿Listo? Pues, por el sistema, el robo, duplicidad de las tarjetas, la inyección SQL, la inyección de las, de virus a las bases de datos, ¿Sí? Los, los gestores de errores, el malware, ¿Sí? El conocido phishing que tenemos sobre cada departamento y las, y la telefonía, ¿Ok? Pues, todos los procesos telefónicos que hace. Como les decía, aquí, y también me vuelvo pesado con el tema de, de la seguridad aquí en España por el proceso de la lista Robinson. Entonces, es muy factible que, que los ciberataques empiecen a trabajar por ese lado, ¿Ok? Mmm, Manuel Alejandro Pinilla, eh, le levanto la, bueno. ¿Qué es la lista de revisión, perdón? Ah, no. Entonces, eh, toda la propaganda que le llega a uno, eh, lo llaman a uno, me acuerdo, en Colombia le hacen eso, ¿No? Que le hacen, eh, por favor, se quiere afiliar, le voy a regalar, es gratis los primeros tres meses, eh, toda la publicidad que le venden a uno por teléfono, ¿Sí? Eh, aquí en España, se hizo una lista, de números telefónicos, bajo una ley de, de lo que es la seguridad y de los datos personales. Entonces, cuando uno llama, lo llaman a uno para, para darle esa publicidad o para ofrecerle artículos, como aquí en España hay muchas empresas de telefonía, ¿Sí? Entonces uno dice, no, mi número está, está en la lista Robinson. Entonces, si ellos vuelven a llamar, sabiendo que mi número está en la lista Robinson, pues tienen unas multas, eh, millonarias, está en 30 mil euros, eh, la llamada, ¿Sí? Cuando uno denuncia, ese, 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 ese fraude, bueno, ese fraude no, sino, ese tratado de, de que, de venderle cosas a uno. Es como una cosa. Sí, bueno, digamos así, el acoso, pero, eh, aquí muy, aquí es, aquí sí es muy peligroso esa palabra de acoso, ¿Sí? Una denuncia, ¿Sí? Aquí toda España, eh, peligra con, con esa palabra denuncia, o tiembla la palabra denuncia, ¿Sí? Porque es muy, aquí preguntan más, después de pagar uno, seis meses de cárcel, después preguntan, ah, si él era, él no era culpable, y lo suelten a uno. Eso sí, aquí es muy peligroso eso. Entonces, esa denuncia, que, como tú lo dices, ¿Sí? Eh, uno se la hace al departamento, o uno llama, aquí es el 117, ¿Sí? Y informa esa denuncia, y automáticamente, eh, a la empresa le cobran una multa de 30 mil euros. Entonces, ese, ese proceso es muy bueno, pues, aquí en, en España. Entonces, uno evita, aquí, pues, eh, están acostumbrados, como España es uno de los países que tienen tantos abuelitos, a llamar y a, y a enredarle la cabeza a los abuelitos, y los abuelitos, como aquí, y, mmm, digamos, eh, los abuelitos, o las cuentas, se pagan, directamente, de una cuenta de, de banco, ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de ir, de ir a pagar, a hacer colas, ¿Sí? Sino automáticamente le van descontando, eh, las empresas de los servicios públicos, a los abuelitos, por la cuenta. Entonces, cuando ellos se autorizan, pues, ya es otro sobrecargo, y bueno, eso se presenta a muchos aquí en España, por esos procesos. ¿Listo? Entonces, eh, fallos tecnológicos, pues, lo que habíamos conocido, el phishing, ¿Sí? Eh, de nuestra web, es hacer una, una copia, eh, con la misma imagen, o el mismo, eh, croquis, digamos así, de nuestra página, y se ha, se ha presentado, hoy en día, eh, o bueno, ya la mayoría de la gente, ya está prevenida sobre estos phishing, ¿Sí? De entidades bancarias. Automáticamente, ya todos conocemos que, que uno de los métodos de seguridad, es que, que cuando le llega un correo, estas alertas, eh, nos tiene que uno hacer caso omiso, ¿Sí? O, o como dice denunciarlo, por ese lado, porque está bien, está tan bien hecha, ¿Sí? Que es igual que la de, la del mismo banco, ¿Ok? Entonces, debemos tener cuidado con eso. Pero siempre se hace, eso es por los medios, por donde llega la comunicación, la actualización, digamos así, de nuestros datos por interno. Eh, fallos tecnológicos, el phishing a nuestra web, bueno, hay, nosotros, o aquí en España, aparece que, las páginas que no están, digamos así, bien estructuradas, pues entran a una lista negra, ¿Sí? Entonces, para que esa lista negra, eh, la página de nuestra empresa, desaparezca, pues toca, hablar directamente con nuestro distribuidor, ¿Sí? Que nos pese ese servicio, y ellos, automáticamente, hacen el estudio, y lo habilitan de nuevo. Pero, es muy habitual que, que esos, automáticamente, cuando uno presenta, eh, desfalcos, ¿Sí? Aunque sea al mínimo, o, o que uno entre, y están diciendo, eh, desprestigiar la, la, la empresa, digamos así, por el medio de la página web, pues automáticamente, de repente uno puede, eh, pedirle al, al distribuidor, ¿Sí? De, de nuestro servidor, pues que por favor la apaguen, o que, que la desconecten, o que la metan a la lista negra de, de las páginas. Bueno, entonces, mientras se hace el estudio, y se, y se hace el comportamiento habitual de seguridad, para que lo saquen uno de esa lista. ¿Listo? Entonces eso es, eso es automático, muchachos, eso no hay necesidad de, de pedir una, una cita, pedir un horario específico, no, eso es automático. Uno llama al, pues a la empresa que le prestó ese servicio, y automáticamente ellos, eh, con un clic, cierran la, nuestra página. ¿Listo? Eh, formas de ataque, fallo tecnológico, inyección de la SQL, eh, uno de los principales problemas, eso es de llenar formularios, ¿sí? Que le aparecen a uno, y, y atacan directamente a lo que es, nuestras bases de datos, dependiendo, también, otra vez, del que nos preste ese servicio. Habíamos hablado sobre la, el almacenamiento de la información sobre la nube, ¿sí? Entonces, el que nos presta ese servicio o adquisición de, de las, de las bases de datos, eh, en la nube, pues ellos, tienen el, que la dependencia de corregirnos esos errores. Entonces, debemos tener en cuenta esos procesos de, de fraude, ¿sí? Cuando uno hace una contratación a, a la nube, o a una empresa prestadora de servicios, ¿listo? Entonces, sobre ese aspecto de páginas web. Bueno, anteriormente, eh, antes uno hacía su página web, ¿sí? Pues para mostrar al profesor de programación, programación uno, hacer su página web. Entonces, eh, era una de las, con puertas más abiertas que habían en el, en estos procesos. Hoy en día, las, las empresas de, de lo que son redes sociales, Facebook, bueno, Maysinger, todo lo que es, Gmail, eh, cuando se abren muchos correos, dependiendo de la cantidad de correos, y el usuario, no entra a ese correo, ¿sí? Eh, automáticamente, entre una o dos semanas que no se utilice el correo, se va borrando, se va borrando. Y eso es una optimización de datos, en la base de datos de, de los servidores de ellos. ¿Ok? Eso también, lo hace uno, cuando, pues, trabajan en una empresa que se trabaje con muchos clientes en esos procesos. Cuando un cliente no, no se reporta, ¿sí? El ingeniero de sistemas, o el administrador de bases de datos, pues, va tratando de eliminar ese proceso. O se hace un programita de, de, en la, en la tabla, en las consultas de las tablas de nuestra, de nuestras bases de datos, SQL, Max, igual, bueno, Oracle, plataforma, bueno, la plataforma Oracle, en las bases de datos, pues, tiene esa herramienta de que, uno puede, determinar. Y, y uno cuando crea, o manda a hacer una página web, pues, da esas limitaciones. Pero uno de los mayores ataques, como les digo acá, es atacar nuestra base de datos, de datos, haciendo formularios, pues, que ahí muestra todo lo que es el proceso, eh, de, de información, de una persona, ¿ok? Eh, fallos tecnológicos, la falsificación de, de, los croquis, ¿sí? Sobre ese proceso, eh, tenemos que también, tener en cuenta eso. Hoy en día, muchachos, cuando ustedes abren una página, cualquiera, X página, eh, aparecen los croquis, ¿sí? Tenemos que saber, ¿por qué vamos a abrir esos croquis? ¿Por qué le vamos a dar la autorización, sobre esos croquis, de, de la página? ¿sí? Eh, por el hecho de que, cuando uno acepta, ¿sí? Porque esa es la costumbre de nosotros, de aceptar, y listo, y nos deja leer la información, y ya ahí salimos. Pero nuestros ordenadores, quedan, esas con puertas abiertas, que pueden empezar por los croquis, digamos así, ¿sí? Eh, la venta de información, ¿sí? Eh, una de las, de las empresas, recolectoras de información, utiliza los croquis, que quedan almacenados, en nuestros ordenadores. Entonces, debemos tener en cuenta, cuando hablamos, cuando, X, Y, página, ¿sí? si verdaderamente, la vamos a consultar, o no la vamos a consultar, eh, o si la vamos a consultar, profundamente, la página, pues, uno habilita, o deshabilita los coquis, ¿ok? Entonces, ese es uno de los, pues, de la modalidad de, última de esos procesos, ¿listo? pues, de, de robar información, y, y de robar información personal, de las, de los componentes, de la empresa, ¿ok? La ejecución de códigos maliciosos, pueden dejar abierto, de esos procesos, mmm, ahí, ¿qué permite? El robo de los coquis, de una sesión, pues, el carrito de compra, de la tienda online, pues, es un ejemplo, habitual, ¿sí? Eh, uno de los grandes, problemas, o entradas de los hackers, con puertas abiertas, como les decía, eh, es el carrito de compra, ¿sí? Porque como eso es un, un esperar de tiempo, ¿sí? Eh, entonces, nos deja abierto, desde el usuario, ¿sí? Una compuerta, para, eh, digamos aquí, una, un determinado, tiempo, para que se utilice esa herramienta, eh, un ejemplo que coloco, habitualmente es, eh, o aquí en España, ahí, se ha incrementado eso, las tiendas, de segunda mano, y, las mismas alcaldías, de las comunidades españolas, tienen, eh, o, o autorizan, esas cosas, de segunda mano, entonces, aquí hay, cada, cada, digamos así, cada departamento, porque me entiendan, allá en Colombia, cada departamento, el alcalde, hace una página web, para que, todas las personas, puedan ir a vender, cosas de segunda mano, entonces, eso es una, o, verdaderamente, es una forma, de controlar, la cantidad de gente, que hay en, en la ciudad, y, y los que hacen negocios, bueno, esto trae su, su doble sentido, ¿listo? Eh, forma, bueno, eh, nuestros amigos hackers, ¿sí? ¿Qué persiguen? Pues, automáticamente, una de las, la, de las mayores, formas de hacer dinero, pues, es con la publicidad, ¿ok? Entonces, eh, atacar esas, esos, esquemas publicitarios, de todas, de todas las páginas web, es, es preferible eso, pues, hoy en día, se le paga un hacker, para que los, ataque a las, a las empresas, y que los barriers, los barriers de la publicidad, pues, sean favorables, a, a empresas específicas, los que aparecían en, si acuerdan, hoy en día, los que vuelven a, a ir a cine, eh, los quince minuticos antes que le daban la propaganda a uno, pues, imagínense, anteriormente le metían a uno, eh, inconscientemente, eh, tomar la bebida Coca-Cola, eh, por la propaganda de eso, eso es algo parecido a así, es lo mismo, se hace con los, con la publicidad, en, en internet, ok, entonces, hay empresas, bueno, pues, no empresas, eh, tengo compañeros, amigos de, hackers, que hacen eso, atacan esas, esos banners de publicidad, para que, X, Y, la empresa, le diga, oiga, necesito tantos, que me aparezca tanto, entonces, uno les paga a ellos, y le aparece ese banner, de la empresa de uno, entonces, es, es, no es complicado, pero, es una, una forma de hackear las cosas, ok, mmm, bueno, no es la reputación, eso es primordialmente, eh, lo que nos para una empresa, en la línea, de, de internet, ¿sí? ¿sí? eh, dependiendo, o, la publicidad, sobre, nuestra empresa, se hace valorar, eh, frente a internet, de otras empresas, entonces, debemos tener cuidado con eso, eh, uno de los, de los componentes, digamos así, perjudiciales, a, a las empresas, que se presentan acá, verdaderamente, eh, son las falsas promociones, que aparecen, en, en las páginas, o esos van a ser gratuitos, que aparecen, ahorita, ahorita apareció, ya, y, por eso, coloqué esa imagen, ¿sí? de, de la propaganda, que aparece, a, a los whatsapps, que le llegan a uno, dependiendo, otra vez, a las, a las, a las páginas, digo, a los, a las redes, cuando uno entra, cualquier centro comercial, pues, se presentan, cuando uno adquiere, la red, pues, automáticamente, le empieza a mover, con el whatsapp, la publicidad, aquí, las empresas, grandes, digamos así, eh, el IKEA, ¿sí? son supermercados, mercadona, son cadenas de supermercados, muy grandes, que, eh, automáticamente, le advierten a uno, ¿sí? en la misma página, cuando uno entra a la página, de, de estas, de estos supermercados, automáticamente, nosotros no tenemos, ninguna promoción, eh, entonces, no crea, lo que aparece, en los mensajes de, de whatsapp, o todos los que aparecen, entonces, ellos hacen esas normatividades, porque hay gente, que utiliza eso, oiga, quiero ganar un mercado gratis, hagamos, y sí, eh, vale un, un euro, y, y hagámoslo, y tan, automáticamente, le abre la compuerta, al hacker, y, y le despalcan a uno, el poco o el mucho dinero, que uno tenga, y más, manejando desde, las empresas, eh, de nosotros, lo que hablamos en las clases pasadas, ¿ok? mmm, eh, aparece la identidad digital, eh, corporativa, puede ser definida, como el conjunto de información, sobre una empresa, dispuesta en internet, datos, imágenes, registros, noticias, comentarios, eh, yo, yo lo he dicho, uno puede volver, eh, malo a la persona más, más buena del mundo, ¿sí? por comentarios en internet, el, los ciberataques, el bullying, sobre todo estos procesos, pues, ya es, ya son delitos carcelables, eh, para personas que hagan, ese, estos procesos, ¿listo? debemos tener en cuenta, todo eso, cuando uno, va a crear, digamos así, nuestra, o ampliar nuestros procesos, de venta, por online, ¿ok? ¿Qué identifica, la reputación, como les decía, muchachos, es el, eh, lo que mide, cuál es la valoración, que hace el público, nuestra compañía, está definida, trasladada del mundo de internet, a una web social, bueno, ya es, ya todos los conocemos, ¿ok? eh, la reputación online, puede definirse como la valoración alcanzada, por una empresa, a través del uso, o el mal uso de las posibilidades, de, que ofrece el internet, dependiendo, otra vez, de la necesidad del usuario, ya que atacamos, es la necesidad del usuario, bajo los productos que nosotros tengamos, ¿listo? Entonces, es un juego, un tira y maneje, sobre, el manejo de, de, bueno, de las propuestas de, de venta de, de nuestros productos, ¿ok? Aquí, aquí sí se, o aquí en España, es muy rígido, eso, ese comportamiento de, de, de demanda entre las, o las peleas, entre tiendas, es, muy demandable, ¿ok? La ciberunidad es la clave, para, supervisar el negocio, en el entorno digital, lo que hemos hablado, en las clases anteriores, identificar la reputación, nuestra imagen está en juego, generar confianza, proteger las transacciones, respetar la privacidad, y los derechos de los, consumidores, evitar el fraude online, la fuga de datos, quedarse fuera del servicio, daños e imágenes, sanciones legales, etcétera, etcétera. Ahí es donde, lo que quiero llegar, a lo que pasó, hace unos días, con Facebook, verdaderamente, en la, internet oscura, ¿sí? Pues, pues la gente, que conocemos, sobre, el internet, y, y nos interesa, toda esa información, pues, verdaderamente, fue que se robó, o, entraron a los servidores, de Facebook, y robaron paquetes, grandes, de información, sobre empresas, eh, sobre empresas, que manejan, toda esa, esa cadena, o toda esa ruta, con, con Facebook, con el Messenger, con el WhatsApp, todos estos procesos, pues, hacen, eh, que se desconectarían, eh, o, o fue la, la clave para desconectar, lo que son los servidores, ¿ok? Sí, se sabe que se pierden, pequeñas, paquetes, de información, pero, pero, dieron cuenta, que se estaba, robando una gran cantidad, de datos, automáticamente, desconectaron los servidores, ¿listo? Entonces, hay muchos memes, de, memes de, de este de Facebook, ¿sí? Entonces, pero, verdaderamente, fue ese, ese robo, eh, de información, a, a los grandes servidores, y, y fue millonaria, la pérdida de esas seis horas, eh, fue millonaria, a la empresa de Facebook, perdón, la reputación de, de Facebook, decayó, en la bolsa de valores, ¿sí? Decayó muchísimo, y, y, y empezó, a trabajar esta empresa, ¿sí? Pues, ya, todo el día, eh, o todos tenemos lo que es Telegram, ¿sí? En Telegram, eh, pues, a esas seis horas, pues, cogió muy, fuerza, las acciones de Telegram, eh, en ese aspecto, ¿sí? Entonces, la gente era más, se comunicaba por esos procesos, ¿sí? Pues, alguna observación, o, o, que saben algo diferente, pues, pues, aporte. Profe, por otra parte, yo estoy leyendo, bueno, en esta edición, informaron, pero, contra la pornografía infantil, ¿quién? Bueno, es que, es, eh, Jesús, aquí me dice Jesús, y, pues, voy a leer lo que me escribe, eh, profe, por otra parte, yo estuve leyendo, en un informe de una cadena de televisión, informaron que fue, contra la pornografía infantil, que expresa como Facebook permite, que hay que decir todo eso, estos paquetes informáticos, o estas empresas, de redes sociales, ¿sí? Eh, la seguridad, es, es mínima, ¿sí? Por el hecho de que grandes empresas, imaginemos, eh, un ejemplo, es la Playboy, la Playboy, es una empresa mundial, ¿sí? y, 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 y no está catalogado como pornografía, ¿sí? Entonces, eh, dependiendo de, digamos así, de la forma de ver la pornografía, en esos casos, se, se discute, o, o hay, hay, hay leyes en esos procesos. Uno de las grandes demandas fue, eh, el dueño de, de, de Playboy, ¿sí? peleó y ganó el, el hecho de que él ganó la demanda, de que la revista no era pornográfica. Entonces, así aparece eso. Uno de los ejemplos, y ahí está, bien, gracias, al estudiante, es tener la seguridad que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros ordenadores, ¿sí? El 100%, usted le puede colocar el nivel de seguridad para los ordenadores de los, de los niños que tenemos en la casa, o de los adolescentes, bueno, de los adolescentes, ¿no? Porque ellos ya saben hoy en día, que, cómo se maneja esto, pero, eh, cuidar mucho a los niños en ese proceso, es, uno le da un nivel de seguridad máximo, a que, si cualquier propaganda, o cualquier, un, página, parezca, eh, una persona desnuda, el 100% de, se borra, o, o sale borroso. Entonces, eso es dependiendo de cada uno de nosotros, cómo se aseguran nuestros ordenadores, ok. Sigamos. ¿Cómo generar la confianza? Pues, imagínense. Gracias, profe. Ok. Eh, generar confianza a nuestros clientes, pues, ¿por qué, por qué me metí más a, a esto? Porque hoy, eh, la pandemia, que nos duró un año, eh, automáticamente, fue una de las herramientas, de vender cosas, de hacer dinero, pues, a la gente parada, perdón, a la gente que, que entró, en desempleo, ¿sí? Y las empresas empezaron a bajar, o los almacenes empezaron a, a bajar sus ventas, entonces, automáticamente, se incrementó, la venta online, ¿sí? Entonces, por eso me tomé, o me, me fui direccionado por este tema, ¿ok? ¿Cómo generar? Cumpliendo con la legislación, ustedes saben que, hoy en día, eh, más en estos países, europeos, que están a la, a la, a la vanguardia de la, de la información, de la informática, pues, son leyes muy, muy estrictas, sobre los robos informáticos, y todo eso. Como les, como decía el compañero anterior, eh, el anterior anterior, él decía, lo de las denuncias, hoy, hoy aquí, usted no puede, eh, darle un piropo, por, por WhatsApp, a una, a una mujer que no conozca, o a una mujer que conoce, o que acaba de conocer, eh, porque automáticamente lo denuncia, y eso es, aquí es muy peligroso eso. Entonces, aquí, aquí usted va en la calle, y usted no ve, que piropeen a la gente, ¿sí? Y vaya a hacerlo usted, aquí, el problema de la denuncia, eh, es muy tenaz, muy tenaz. aquí uno, uno no ve cuando, pues no digamos ahí, los maestros de obra, que pasan las mujeres por la obra, y, y las piropean, y, y lo chiflan, aquí pasa eso, y, y a, a los quince minutos, a los, a los segundos aparece una patrulla, y, fularito, fularito, subas en el carro, y se los llevan, y los arrestan, y, y hasta cuando no, pidan perdón, no, eso es, un, un telemaneja, aquí en esta, en esta, pues en esta ciudad, y aquí en Europa, ofreciendo interfaces de acceso a comunicaciones seguras, para autenticación de transacciones, eso se, se, nos garantiza mucha confianza a nuestros clientes, garantizando la confiabilidad de los datos recibidos, automáticamente, eh, las grandes empresas hacen esos procesos, eh, pero, hay, hay su, su parte oscura, digamos así, en estas empresas, óptica, vamos a ver, que, cuáles son, eh, mantenimiento de disponibilidad de los servidores, de los servicios, eh, teniendo nuestro, nuestra página, o nuestras ventas, eh, actualizadas en todo, cada proceso, ok, mostrando nuestro compromiso con la seguridad, pues, eso sí, automáticamente, usted le da confianza a una persona, cuando, aparecen tantos niveles de seguridad, para la venta de un artículo, en mi página, entonces, ah, no, si, muy seguro, mis, mis datos van a estar, no voy a estar molestando, molestando, bueno, eso es, es un mercado, y bajo, y se trabaja también, psicología del, del vendedor, como, del cliente, ok, alajamiento, el web, que tenemos que, para, para comprobar, pues, mmm, como les decía, muchachos, si utilizamos un servicio, de aloje externo, comprobaremos que los acuerdos, que, nuestras empresas, nos tengan unos límites, nosotros, como usuarios, de ese contrato, de alojamientos de datos, pues, somos los que damos las pautas, para eso, ok, confiabilidad de los datos, tenemos que exigirle eso, a las empresas prestadoras de servicio, copia de respaldo, actualizaciones, parcheado de cada uno, de los software, que vamos a utilizar, o que vamos a compartir, por internet, bajo nuestras páginas, si, interfaces y comunicaciones, seguras, para el administrador, auditorías externas, siempre se ha determinado eso, muchachos, que es mejor hacerlo, aparte de las auditorías, y esas empresas, que alojan, en la nube, esos comportamientos, están, rígidos, establecidas, que las auditorías, deben ser de, de empresas diferentes, a las que ellas prestan, esos servicios, pues bueno, eso lo hace, espero que lo hagamos allá, en nuestro país, aquí, lo hace, ok, pues, viviendo en, en los aspectos, de la empresa, donde yo trabajo, en este momento, que se hace eso, alojamiento web, tenemos que preguntarle, siempre, a los que nos prestan, ese servicio, si quiero migrar, a otro proveedor, como, como, volcaré, mis contenidos, como les decía, anteriormente, cuando quiero cambiar, de, de, usuario, aquí no es como, cuando uno, hace esos contratos, con los, con las, empresas de telefonía, que tenía que estar, uno, un año, para poder salir, no, aquí, no, aquí, y más, estas empresas de, prestadores de servicios, de la nube, pues, son muy flexibles, con eso, porque, hoy en día, hay muchos clientes, que necesitan, esa información, entonces, la pelea, de la empresa, es más por la seguridad, que por, por otra parte, ¿sí? Entonces, la, la competitividad, de, en las empresas de, prestadores de, de nubes, esa es, la, la mayor seguridad, que uno preste a una empresa, eh, tenga la seguridad, que va, a, a mantenerse con uno, ¿ok? El servicio, escalable, almacenamiento, el ancho de banda, el servicio técnico, el telefonía por email, en mi, está, si está mi página hecha, en mi idioma, en qué horario, eh, si ellos hacen, backup, instalaciones, actualizaciones, certificados antivirus, cómo podemos monitorear el servicio, ¿sí? En qué país se aloja mi tienda online, eso, se sabe, a quién, aquí yo contraté, eh, contraté internet, ¿sí? Pues aquí les contraté internet a los abuelitos, y automáticamente, cuando me contestaron, me contestaron desde Medellín, y yo, discúlpame, ¿de dónde me hablan? No, soy una asesora, no sé qué, no, pero ¿de qué ciudad? No, de Medellín, ¡ah! Hasta nos hicimos amigos de, me hice amigo, de la muchacha que me prestó el servicio, ¿sí? Entonces, conocíamos, o nos hicimos amigos porque conocíamos sitios específicos de Medellín, entonces, uno tiene que tener esos, esas especificaciones con esas empresas, ¿ok? ¿qué tenemos que preguntar cuando le hacemos a una persona nuestra página web? Primero que todo, muchachos, primero que todo, cuando uno manda a hacer una página web, a una empresa, o a una prestadora de servicios de páginas web, no sé, nosotros, o hay un compañero que hace páginas web, no sé si es aquí en este curso, no me acuerdo bien, y él, pues, si quiere participar, o si está en línea, pues, me dirá si sí o si no, que tiene en cuenta los requisitos de seguridad, primordialmente, la seguridad de las páginas, ¿ok? ¿Cómo se hace el código? Cuando uno crea las páginas web, ¿sí? Los códigos uno los puede dejar abiertos, y por ahí son los medios de, que los hackers entrenan nuestras páginas, ¿ok? Metodologías de desarrollo de seguridad, en los WAV o el SAM, dependiendo de la, de la, de lo extenso que necesitan nuestras páginas, se audita en el código, automáticamente, de ese código, es posible, dar un estudio sobre ese proceso, que desarrollos en sistemas actualizados, pues, la creación, debe ser en lo último, no, anteriormente, en nuestras páginas WIS, ¿sí? Fue el primer comienzo de nuestra, de creación de las páginas, ahí en Colombia, ¿qué separan en entornos de producción y desarrollo? Pues, los nuevos mercados, que se traen, hoy en día, la venta por online, ¿ok? Los módulos, pues, los que aparece, o lo que está transformado, en nuestras páginas web, ¿sí? O nuestra distribución, de nuestra página web, dependiendo, los procesos modulares, digamos así, de nuestra página, ¿sí? Aquí hablamos, o, sobre el contenido de adultos, coquis, avisos legales, actualizaciones, bloqueos por IP, ¿sí? Dependiendo del país que sea, protección contenido, captcha, los backups, bueno, todos son módulos que uno maneja en las páginas web. ¿Listo? ¿Cómo cumplió con la ley? Primordial, en Colombia, a la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, pues, eso no es tan, todavía no está tan actualizado, en Colombia, en ese aspecto, ¿sí? Pero, no sé por qué le dieron ese aspecto, por ese lado, allá en Colombia, en la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Porque es una rama muy, muy complicada, aquí en España, hay un departamento, oficial, ¿sí? un departamento oficial, sobre lo que es la ley de protección de datos, es muy específico ese proceso, ¿Verdad de data? Los derechos que tienen todas las personas a conocer la actualización, que significa, usted tiene derecho a saber en dónde están sus datos, como yo les decía, oiga, ¿qué cosas usted ha hecho en internet? y es colocar en Google su nombre completo, y aparece, todo lo que usted ha trabajado en internet, entonces, debemos tener, y borrar, todos esos procesos, pues, sabiendo sobre lo, lo que es la ley de protección de datos, para poder tener bases, ahí sí, para demandar o no demandar, cuando se presenten esos problemas, ¿ok? ¿Qué definir, pues, los beneficios que usted cumple la ley? Cualquier, cualquiera que no cumple la ley, evitaremos sanciones, evitaremos tener problemas con terceros, generar confianza en nuestros clientes, y nuestra imagen, pues, 100% se mejorará frente a otras empresas, ¿ok? ¿Cómo hacemos que las comunicaciones sean seguras? Pues, con las certificaciones, ¿ok? Todos estos procesos, ¿sí? que se trabajen, bajo un dominio, ¿sí? de nuestra empresa, o, siempre siente que, tener autenticaciones, ¿ok? Por el hecho de que eso es, como un, un sello de seguridad, frente a nuestros clientes, o bajo los procesos que se vayan a hacer, desde nuestra página, ¿ok? Entonces, debemos tener, esa, esa pregunta, bueno, este pedacito, pregunta clave, de parcial, entonces, debemos conocer el HTTP, y el HTTPS, ¿ok? Entonces, son, seguridades, sellos en seguridad, escandados de seguridad, sobre las páginas, ¿ok? Eso es lo que nos da, las, autenticación, de, de nuestras páginas. Eso, ya lo habíamos hablado, en clases pasadas. ¿Cómo hacemos que las comunicaciones, sean seguras? Pues, requisitos de las comunicaciones seguras, confiabilidad o privacidad, integridad, autenticación, no repudio, bueno, dependiendo de, 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 lo que, lo que ha recibido, ¿sí? Todo esto, todo esto son, eh, preguntas, digamos así, o procesos que se tienen que tener, para, tener, eh, seguras nuestras comunicaciones, ¿listo? Entonces, eh, ahí, ah, ahí entra, en paréntesis, lo que, eh, espero, que, que nuestro país tome esas decisiones, de hacer unas, esa publicidad, porque aburre muchísimo esa publicidad, eh, vía telefónica, bueno, ya es muy raro, tener una línea telefónica en la casa, pero, las personas que tenemos línea telefónica, pues, eh, es aburrido, esos procesos, ¿ok? El cifrado, todos sabemos, que los datos, no, no viajan cifrados, cuando aparece el HTTP, ¿sí? Eh, no entran en una, en un, en un método de confiabilidad, ¿sí? O de seguridad, puede tener unos problemas de seguridad, sobre esos procesos, y, datos viajan cifrados, que es muy complicado, eh, hacer, que nos hackeen eso, entonces, tomemos el tiempo, digamos así, un, un consejito, tomemos el tiempo, para colocar las claves de nuestros, eh, pues, hablando con, con los que manejamos los departamentos de sistemas, o los que, eh, y los que no manejan, pues, las claves de nuestros correos, eh, empresariales, ¿sí? Eh, las claves de correos personales, debemos tener, nuestro tiempo, para hacer nuestra, nuestro usuario, y nuestra clave, ¿ok? Entonces, debemos tener cuidado con eso, porque eso es, la compuerta, precisamente, más abierta, eh, trabajar los, cuando los datos, y uno se da cuenta, cuando no son, cuando no viajan los datos, eh, pues, con claves, es muy fácil entrar, ¿ok? Eh, como medios de pago, pues, hay, hoy en día, hay muchos, métodos de pago, eh, en nuestras líneas, en nuestras tiendas online, ¿ok? Eh, varios procesos, eh, debemos tener en cuenta, para dar nuestro, una confiabilidad, a nuestros clientes, ¿sí? Eh, uno, uno se vuelve, digamos así, eh, entre más seguridad, ¿sí? Pero entre menos preguntas hagan, mucho mejor, eh, no sé cómo decir ese, ese proceso, ¿sí? Pero la seguridad en estos procesos de, de prestarles un servicio a un cliente bajo una tienda online, es, no es complicado, porque uno puede bajar la herramienta y la herramienta, y, y el servicio lo prestan, ¿sí? Pero darle la confiabilidad a nuestros clientes para estos procesos es muy complicado, ¿listo? Pues a las páginas nuevas, o, a nuevas páginas que aparezcan, ¿listo? ¿Por qué? Porque es muy fácil, hoy en día es muy fácil hacer un phishing de una página, para robar, eh, ahorita, con lo del problema del volcán de Las Palmas, pues, aparecen cuentos ficticias, con el mismo modelo de las verdaderas cuentas, y nada más es cambiarle un número y, y la gente, eh, envía el dinero, y, y se captura ese dinero y se pierde, ¿sí? Entonces eso son, debemos tener en cuenta todas esas pequeñas cosas para, para no, la pérdida de información y robo de dinero, ¿ok? Eh, medios de pago, pues, todos conocemos, con tarjeta, sin tarjeta pago con, intermediarios, eh, transferencias, este no, no es aún a través de nuestras páginas web, eh, contra el reembolso, pues, una de las mejores herramientas que se manejan acá es, contra el reembolso a las pequeñas empresas, eh, no sé si, esta empresa acogió mucha fuerza aquí en, en España, Vintel, no sé si está en Colombia, eh, esta empresa, aquí es una, eh, vendedora de ropa de segunda mano, ¿sí? Y ahí, y salió otra nueva, acaba de salir otra nueva, empresas, ¿sí? Que son empresas que, que es contra el reembolso, ¿sí? Entonces, eh, se maneja muchísimo esa, esa metodología, ¿sí? Y hay empresas que no cobran, eh, sino, no más presta el servicio, ¿cuándo cobran? Cuando envían los paquetes, bueno, eso hay muchas metodologías, para que estas empresas, nuevas, de, o prestadoras de estos servicios, eh, hagan, eh, o capturen el dinero, sin necesidad de, de hacerle tanta propaganda, juegan con lo, con el envío, ¿sí? Es lo mismo que hace Amazon, Amazon es una de las grandes empresas, y si se dan cuenta, es la empresa millonaria del mundo, de, sobre, el proceso de, de traslado de paquetes, ¿sí? Y sabemos que el dueño de Amazon es el, el hombre más rico del mundo, ¿ok? Eh, ahí tenemos, y, como les digo, están las diapositivas para manejar, eh, estos procesos, ¿ok? Para, pues, para profundizar sobre, ahí aparece, o, subraya, o encontrece, esas, esas imágenes, ¿sí? De lo que hacen, eh, las tarjetas, ¿sí? Y lo que hace, y lo que no deja hacer, contratar este servicio, tiene un costo, para el vendedor, una cuota mensual, un porcentaje sobre cada venta, eh, es una de las desventajas que tiene uno, eh, la venta, eh, utilizando esta herramienta, en nuestra, en nuestra línea, pero tiene cosas muy buenas, ¿ok? Contrato de entidad bancaria, tiendas online, pago mediante tarjeta de crédito, o débito, pues, eh, como, digamos así, la seguridad que se presta, eh, cuando uno utiliza, o pide esa herramienta, ¿sí? Para meterla en nuestra tienda online, ¿ok? conocemos las empresas promotoras de, de paquetería, ¿sí? O las formas de, de pago, ¿sí? En las empresas, ¿sí? Eh, sin necesidad de utilizar la tarjeta de crédito, entonces, eh, también tiene sus, 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 sus contra, sus pro y sus contra, estas, estas herramientas, ¿sí? Porque ahí, el payback, aplica una tasa, al comerciante que implanta este sistema, eso ya es de, dependiendo del, del monto que se vaya a trabajar, eh, una de las empresas más engañosas en estos procesos de, de compra y venta de, de, de cosas por internet, es el payback, ¿sí? Que ahí aparece, o no sé, pues como yo estoy hace años acá, pues, he trabajado por ese lado, no sé si aparece allá en nuestros carritos, en nuestras empresas, ¿ok? Eh, aparece el, el Google, el valet, ¿sí? Pues, hay algunos, eh, ordenadores o, móviles que no, dejan que se suba a esa página, ¿sí? Eh, tienen, eh, automáticamente, y lo digo directamente, los iPhones, el iOS no permite, el Google Valet, sino tiene el, su valet, independiente, ¿ok? La tarjeta bancaria debió coincidir con países del envío, eh, no admite todos los, smartphones, como les decía, entonces, tiene sus restricciones, pero a la vez, tiene sus cosas buenas, bajo todos sus procesos de venta por internet, ¿ok? Sin utilizar la tarjeta, Amazon Play, pues, ya todos conocemos y, creo que, hemos utilizado esa, esa herramienta para comprar nuestras cosas, ¿ok? Es el sistema de pago menos extendido en el mundo, dando su mayoría, en los Estados Unidos, pues, las grandes empresas, eh, distribuidoras, en estos procesos de, de venta sin utiliza, pues, es Amazon, ¿sí? eh, aquí en, aquí en España, ¿sí? eh, por cada tres comunidades, ¿sí? hay una empresa de Amazon, eh, repartidora de, de, de venta y repartidora de, de paquetería, entonces, eso es, yo creo que es, una empresa muy sostenible o robusta en esos procesos, no crean esa, esa propaganda que aparece, oiga, ¿usted quiere ser accionista de Amazon? Imagínese, un tipo, no, no creo que necesite, eh, accionistas mínimos para manejar una gran cantidad, bueno, los necesitará, pero, para, un lavado de, de dólares o de euros en esos procesos. ¿sí? ¿Cómo aseguró mi servidor y mis, mis mensajes? Pues, eh, hemos trabajado durante todas las clases, las, las formas de seguridad, ¿ok? Entonces, debemos tener en cuenta todos estos procesos, de las, bueno, hablemos un poco de eso. Protejo mi web, debilidades y principios de la seguridad. eh, oiga, ¿qué le pasó a esa imagen? Ay, no sé qué le pasaría. Bueno, debilidades del sistema, software desactualizado, como les decía en las clases pasadas, eh, la primer forma, o la primera compuerta, es cuando un sistema no está actualizado, pues, automáticamente, eh, deja compuerta para que los, si, los, los, los hackers, pues, ataquen esos, ese sistema, ¿ok? Autenticaciones débiles, servicios innecesarios, cifrados débiles, son compuertas que dejan, que los sistemas, puedan, o vulnerabilidades de los sistemas, para poder entrar a atacar. ¿Ok? Los servidores, autorización incorrecta, exposición de información, funcionalidad de controladas, seguridad por defecto, debemos tener en cuenta eso. por default, cuando uno programa un servidor, ¿sí? Le da un nivel de, de autorización, o de seguimiento, de cada una de las compuertas, o puertos, abiertos. Bueno, entonces, eso es, lo profundicimos en esto. ¿Listo? Entonces, eh, los, los que nos encargamos de los servidores, el administrador de sistemas, o, o de los servidores, pues, se deben tomar muchas medidas de seguridad en esos procesos. ¿Ok? Aplicaciones, parámetros de, no controlados, lógica de negocios, no controladas, abusos de valores por defecto, prácticas de desarrollo, inseguridades sobre cada aplicación. Entonces, esas son los, las debilidades que nosotros, digamos así, debemos tener en nuestra página web, o eliminar todos estos procesos, que sean vulnerables para, para el robo de información, como para hacer daño a mi empresa, y como hacerle daño a los demás. ¿Ok? Pues, medidas de seguridad para el servidor, pues, actualización del software al realizar los backups, eliminar a los usuarios por defecto, como les decía anteriormente, pues, el nivel de, de eliminar a un usuario, ya es dependiendo de la, de, de la clase, o de lo que se dedique en nuestra empresa, ocultar información sobre el sistema, eso ya son, cosas muy avanzadas, bajo estos procesos de seguridad, debilidad de los servidores de puertos, que no se utilicen, automáticamente, eh, los que saben un poco de sistemas, eh, el 6060, el puerto, pues, siempre, uno deja disponible, eh, eh, bueno, hay diferentes tipos de puertos, que uno puede dejar disponibles, que pueden, por ahí entrar, eh, los hackers a robar, listo, proteger, proteger, eh, los cortafuegos, o nuestras, barreras de fuego, para, que no entren nuestros, hackers, extraerse límites y privilegios, a los usuarios, reducir los permisos, de acceso a los archivos, a los directorios, eh, hablando desde el servidor, ok, debemos tener en cuenta, que estamos hablando desde el servidor, eh, eh, monitorización, eso es el uso de los recursos, sí, de cada sistema, o los, digamos así, eh, mirar el alcance que tiene cada uno de los puntos, eh, que llegue a nuestro servidor, listo, entonces debemos tener una seguridad, sobre esos procesos, eh, medidas de seguridad, para el gestor de contenidos, pues, otra vez, y, y, y esto se vuelve muy pesado, actualización del software, de la, de la mensajería, eh, y los complementos que utiliza esa, realización de los backups, eh, comprobar los, eh, la actualización, la que, el, el guardado de, de todos estos procesos, sí, o los paquetes de, que uno guarda, en de todos estos procesos, realización de auditorías externas, como hablamos anteriormente, es preferible, eh, una tercera persona, una, una tercera empresa, que le haga una auditoría, a uno mismo, entonces, eso es, eh, también uno se cura, en seguridad, sobre esos aspectos, ok, y es uno de, que, eh, digamos así, un plus, que uno le da a las empresas, que le, a, a los clientes, sí, para darle confiabilidad, es, eso, que nuestras auditorías, eh, vienen de empresas externas, en cada uno de los procesos, de guardado, de los backups, o de, 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 cualquier proceso que haya, en nuestra empresa, lo que habíamos hablado, debilidades, los módulos de, no se utilizan, protegerle al administrador, utilización de comunicaciones seguras, eliminar usuarios por defecto, cambiar el nombre del usuario, del administrador, muchos, eso siempre se debe tener en cuenta, sí, automáticamente, utilizar captchas, en los formularios, evitar los spawn, eh, pues, las, las, eh, una de las cosas que, que era muy segura, era, el gestor, o, o este programita, que, le preguntan a uno, cuando termina un formulario, o va a crear un formulario, formulario, si es robot, o no es robot, eso es, lo que, hago, tratar de, de hacer eso, de la utilización de captchas, sobre los formularios, ok, eso evita, eh, que se regenere, nueva información, o, o copiada información, pues, para que no se presente, el desbordeamiento de información, en nuestro servidor, o nuestras bases de datos, primer, metadatos, de los documentos e imágenes, actualizaciones, volvemos a hablar sobre eso, vigilar los cambios de contenidos, y los accesos, a los, a los, de, de información, eh, debemos tener, o estar a la vanguardia, de cada uno de estos procesos, eh, online, que se presenten hoy en día, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo garantizó la seguridad? Como le, como les decía, lo que hemos venido haciendo, la confiabilidad, sobre los procesos de seguridad, todas las empresas, se manejan eso, entre más seguro sea nuestra información, mucho mejor, eh, tener nuestras copias de seguridad, que no han habido complicaciones, con controladores de contenidos, que no haya fraudes en los pagos y compras, eh, que no accedan a nuestros, mensajería, que, los permisos que tiene cada uno, que cambian las contraseñas, que son fuentes, usadas de administradores, debemos tener en cuenta eso, muchachos, en cada uno de los procesos que se hagan, que no hayan variaciones de las análisis, analíticas del tráfico, si no hemos hecho una, una campaña, sobre el SEO, si, uno de los, eh, procesos de, de organización, y ordenamiento de la información, que no recibimos opiniones negativas, de clientes, en las redes sociales, bueno, eso no es, muy trascendental, pero se debe tener en cuenta eso, ok, estamos suscritos a los boletines de seguridad, de las fabricantes del software, que utilizamos, eh, cuando usted dice, o una de las cosas dice, usted quiere aportar, errores a la, a la empresa, y uno dice, no, no, eso para qué, no, eso es, es como un, una metodología, que tienen las empresas de software, para, para, pues, corregir errores, que se presenten en el software, que se venda, ok, entonces eso, a veces es bueno, y a veces, pues es, es, ocupa mucho espacio, esos, ese envío de esa información, o esos errores, pero, se tiene que hacer, si, eh, como detectar, un fraude lento, igual, muchos debemos tener en cuenta, eh, lo mínimo, si, pues, para los que, eh, no utilizamos, o para los que, utilizan muchísimo, la, estos procesos de, de, de información, información sobre internet, eh, ahí, espera, levantó la mano, Jason, dime. Sí, señor, eh, una pregunta, ¿es recomendable, o no, el, el auto guardado, de información, de los, 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 que se vaya a guardar, ¿sí? Es dependiendo, de la actividad que se presente, porque es que a veces, ese auto guardado, digamos así, o ese, esa información, ¿sí? Ahora, eh, se convierte en un, en un desbordamiento, o, de la, de las bases de datos, entonces, ya se, ya se empieza a una duplicidad de información, entonces, no es tanto guardado, como se dice, eh, guardar por uno, por un determinado tiempo, y si no, si no es necesario, desecharlo, eso es, pues uno de los componentes de, de cada proceso de, de lo que se hace, los backup, ¿listo? Entonces, eh, a veces, bueno, a veces es malo. Dime. Claro, a lo siguiente, por ejemplo, cuando uno indigna, eh, en internet llena formularios, y, y a veces aparece información, o sea, los datos se autoyenanan, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, eso no lo controla, en el navegador, entonces, ¿es, es, es bueno, o no? Pues, como te lo decía, eso es dependiendo de, de, de la actividad que se presente, ¿sí? Eso ya es, eh, determinar los tiempos, ¿sí? Determinar un tiempo de, de, de guardado de esa información, si uno, si la necesita, o si es relevante para, para la actividad de la empresa, ¿sí? Dependiendo de los formularios que se llenen, ¿sí? Si, si tu empresa hace, ese, esa adaptación de formularios, ¿sí? eh, y guarda toda esa información, pues, el backup, se hace, ya, dependiendo el, el, el ingeniero, de sistemas de tu empresa, eh, tomar esa decisión de, de guardar o no guardar esa información. Bueno, pues, nosotros como administradores de, del departamento de sistemas, eh, es muy recomendable, eh, entre, entre dos a seis meses, es mantener esa información, eh, inmediata, ¿sí? Ya, pues, como se decía, en la nube ya se, ya se maneja de otra forma, y, y el rechazo, o, ya es, ya es permitido por, por el usuario, ¿sí? Entonces, y le preguntan a las empresas, oiga, mire, usted está guardando esta información, la necesito, no, guárdeme la, los últimos seis meses, entonces, ah, bueno, sí, entonces, después, y eso es muy fácil, borrar la información de, después de los seis meses que autorice, digamos así, el contratista en, en estos procesos. Ok. Eh, el caso de Sastre, ¿qué hago? Pues, cuando ya es inevitable, esos procesos, pues, comprobar la apariencia y funcionalidad de la web, eso, uno se debe proteger contra la ley, cuando le demandan a uno, porque los mismos hackers los pueden demandar a uno, ¿sí? Revisar los sistemas de motorización de log, de las, de las claves, conexiones del HTP, el FTP, eh, los protocolos, ¿sí? Manejar muy bien ese tema de protocolos, pues, esto ya es más, eh, dirigido a nuestro administrador de, 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 ¿qué? De nuestra página web, ¿sí? O a nuestros creadores de nuestra página web. Entonces, comprar el código fuente de la entidad contra copias de seguridad, eh, debemos tener nuestro, cuando nosotros creamos nuestro, o mandamos a crear nuestra página web, pues, debemos tener una copia de raíz, eh, para cuando se presenten esos hackeos, o esos phishing de, de páginas, pues, presentar, presentar la, la de uno, y decir, mire, la mía era esta, y esta, 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 y yo pagué por esto, y esto, y entonces, hackearon la página, hicieron una página, pero no, no tiene lo mismo, y no, ah, bueno, sí, entonces uno se cura, o se lava, se lava de manos, y eso ha pasado, muchísimo, eh, uno de los, de los principales casos era, eh, la contratación de, por internet, por líneas telefónicas, entonces, eh, Concel, pues, en la época, cuando yo estaba allá, Concel, era, fue, una de las empresas más, más que, que le, le hacían ese, ese proceso de phishing de la página, ok, entonces, ellos se curaban con esos, con esos, códigos fuentes de las páginas, para, para que no le echaran la culpa, y no pagar, deudas sobre esos procesos, entonces, ese era uno de los, eh, bueno, tener un plan B, sí, tener un plan B, de forma, evitar sorteos de, incidentes, y sus consecuencias, eh, para activar, en caso de desensastre, un procedimiento de actualización, de actuación, responsable, teléfonos, lo, pues, todo este plan B, digamos así, eh, lo ponemos en práctica, o, o se colocó en práctica, eh, cuando explotó, eh, el volcán, en las palmas, aquí en España, hubo un plan B, hablando de plan B, eh, sobre nuestras, digamos así, nuestras celdas solares, que se encontraran en esa isla, entonces, eh, porque la, eh, el seguro no, no estaba pagando esos desastres naturales, entonces, se trató de hacer, eh, conciliar con la, con la aseguradora, todos esos procesos, pues, para que no fuera tanto, la pérdida de, y más era, y, y, no respondían muchísimo, eran por los datos que suministraran las, eh, las celdas solares de esa, de esa, de ese lado, entonces, fue un complique, eh, y todavía se está moviendo ese negocio, o ese, ese problema, de la empresa, bajo eso, ok, porque, eh, nosotros como empresa, privada, pues, fue una demanda, en que, pueden utilizar esa pérdida de información, o esos paquetes de información, eh, que daban nuestras celdas para, para robar datos, de, a nuestros clientes, a nuestras empresas, o, socios que se trabajan en la empresa, bueno, eso es un manejo, muy, ya, de, de abogados, y deben manejar muchísimo estos, aspectos informáticos, ¿listo? eh, y por último, si ofrecemos seguridad, la recompensa, es la confianza que tenemos nuestros clientes, eso sí, se ha dicho, de todo, entonces, eh, si nosotros tenemos los medios, de darle seguridad a nuestras páginas, y a nuestras ventas por online, automáticamente, pues, la clientela subirá, hoy en día, eh, la seguridad es lo más importante, en este aspecto, ok. y, 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 y,